Algunas veces es genial ser un oso. Qué día tan feliz, qué bello es vivir. Al mundo quiero hoy saludar. Me siento tan genial, qué día tan especial. Hoy quiero cantar. Y digo, qué suerte tengo yo. Me alegro de ser yo y me gusta ser ver. Es tan genial poder reír, cantar, contigo conversar. Me alegro de ser ver. Si me tocó perder, no voy a enloquecer. No debo perder el humor o no. La vida es diversión, un juego, una ilusión. Y cada día podrá ser mejor, sí señor. Qué suerte tengo yo. Me alegro de ser yo y me gusta ser ver también. Me gusta compartir lo bello que es vivir. Me alegro de ser ver. En mi retrato va a decir Alguna frase así. Dio lo mejor de su ser. Porque hoy me alegro de ser yo. Olfatearte puedo yo. Cada día que pasa. Porque lo sé, soy un ser tan especial. Soy un oso sin igual. Y me alegro de ser ver. Y me alegro de ser ver.